Damaso González es la cara protagonista del cartel de la Feria Taurina de Hogueras 2019. La memoria del torero albaceteño, fallecido en 2017, conocido como el Rey del Temple, es el hilo conductor de este evento que coincide con el aniversario de su alternativa hace 50 años, en un día de San Juan, y que para celebrarlo contará con la presencia de Cayetano. Nos gusta tener un motivo, un argumento para que sea el hilo conductor de la feria este año, creo que el más adecuado era la conmemoración del 50 aniversario de la alternativa de uno de los toreros más importantes que han existido, que ha sido Damaso González, que tomó la alternativa en Alicante, un 24 de junio de 1969, y creo que era bonito y justo el dedicarle el cartel a Damaso, y luego intentar, por ejemplo, la presencia de Cayetano el día de San Juan, pues tiene parte que ver con que su padre, Paquirri, fue testigo de esa alternativa. La programación de la Feria Taurina estará del 21 al 30 de junio y contará con figuras destacables del toreo, tanto jóvenes promesas como leyendas, como Morante, Juli, Paco Ureña, Elfandi o Cayetano. No faltará la presencia de Manzanares, que junto con Rocarrey pretenden colgar el cartel de completo. Rocarrey, como sabéis, ahora mismo es el torero que está rompiendo todos los esquemas, es seguramente una figura del toreo como hace mucho tiempo que no existía, y el hecho de que toree en Alicante por primera vez en su carrera con Manzanares, pues estoy convencido que va a ser una tarde de un no hay billetes total y absoluto, cosa que más allá del año de José Tomás, hace ya mucho tiempo, muchos años que no sucede en Alicante, hemos tenido tardes de lleno, de la plaza donde se ha visto llena, pero no hay billetes donde no queda una entrada por vender, no es algo que pase todos los días, estoy convencido que este año va a ser así. Como cierre de la feria, una novedad, un encuentro de tauromaquias internacionales. Es un festejo que combina una tauromaquia portuguesa como son los forcados, una tradición francesa con los mejores saltadores, que es algo que está muy, 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 muy seguido en Francia, que son los saltadores y los mejores recortadores de España. El juntar esas tauromaquias internacionales en un formato de festejo que es muy dinámico y muy atractivo. Tras la Feria Taurina de Hogueras, la Plaza de Toros acogerá un ciclo de conciertos que se extenderá de julio hasta agosto y que contará con las actuaciones de Vanessa Martín, Obeka, Rafael, Camela o Manuel Carrasco, completándose además con otras actuaciones. Abrimos la plaza a más conciertos y más espectáculos como son Red Bull, la Batalla de Gallos, como es el 25, el Tributo Queen, como es Melendi, y por el hecho de dar cabida a todos los espectáculos que están siendo referentes a nivel nacional. Tanto los conciertos como la Feria Taurina de Hogueras esperan de hacer de Alicante una ciudad atractiva para ser el mejor destino turístico de cara al verano.